Muy buenas, soy Pablo Monteserín y en esta ocasión os voy a explicar cómo funciona una aplicación que he hecho para asegurarte de que te tomas los micronutrientes y macronutrientes que deberías de tomarte a diario. Esta aplicación se llama Bróculo y está disponible en pablomonteserín.com barra bróculo. Cuando llegamos a esta página, pues llegamos a este panel que podéis ver ahora en pantalla y se nos pregunta la edad, he puesto más o menos lo que yo tengo, y el peso, he puesto más o menos lo que yo peso. En función de esta edad y esta altura, podremos completar un desayuno con los nutrientes que necesitamos. Entonces, bueno, yo por defecto ya tengo marcadas unas checks con el desayuno que yo tomo montado. Veis que aquí pone granos de trigo sarraceno, pipas de calabaza, bayas de goji, no sé qué, no sé cuánto, granos de cacao. Esto es lo que yo tomo. Tomo 50 gramos de trigo sarraceno, 25 gramos de pipas de calabaza, 40 gramos de bayas goji. Y esto que yo tomo me da el 67% de la grasa que necesitaría en el día. Bueno, es un poco grasoso mi desayuno, pero tú te lo puedes hacer a gusto. Mil calorías me da, es un pelín calórico que vamos a hacer, pero me da el 184% del hierro que necesito, el 104% del zinc que necesito, el 144% del magnesio que necesito. Esto que está aquí, estos porcentajes, son la cantidad diaria recomendada que me estoy tomando en el desayuno. Y lo que está arriba es la cantidad en bruto que este desayuno me da. Entonces veis que, bueno, cubro la vitamina C porque me estoy tomando el escaramujo. El escaramujo que está por aquí, esto tiene mucha vitamina C. Pero bueno, ahora últimamente me lo estoy tomando infusionado. Sabes, en vez de pulverizarlo en el bol de desayuno, me lo tomo infusionado. También me tomo mi proteína en polvo porque le da un poco de rollete, como sabe vainilla, y está un poco rico, pues está bien, ¿no? Y bueno, esto es un poco pues el bol que yo me monto. Además, dices, uy, esto es muy grasoso, tiene muchas calorías esto. ¿Qué es lo que aporta más calorías a este desayuno? Pues puedes pulsar en esta interrogación y entonces dice, pues las semillas de sésamo aporta el 14% de las calorías de la mezcla, las de calabaza otro 14% y finalmente la proteína vegana un 10%. Entonces puedes, para configurar tu desayuno, ver que alimentos aportan más zinc o más calorías o más grasa e intentar ajustarlo a tu gusto. He intentado poner alimentos que nutricionalmente están muy cargados. Claro, hay mil millones de alimentos, pero esta selección tiene muchos nutrientes. Eso en cuanto a la sección de hacer tu bol de desayuno, que es lo que aparece según llegas. Luego tengo otra sección de suplementos, pues bueno, un poco lo que me tomo. Nada más, bueno, al ratito despertar me tomo una infusión de té matcha. A esta le echo el escaramujo, que es lo que os digo, que la estoy quitando del bol de desayuno y me la tomo aquí infusionada. Y esto es un poco lo que me tomo, ¿no? Con un cubito de water drop, esto es para que le dé un poco de dulzor. No tiene edulcorante, no tiene ni sucralosa, ni aspartamo, ni rollos de esos. Y bueno, pues le da un poco de dulzor. Con el té matcha, que el té matcha, como sabéis, si lo tomas con leche de avena, maravilloso, pero si lo tomas con agua, está asqueroso. Entonces, el water drop que mejor le pega es el de limón. Ahí os lo dejo por si lo queréis probar. Bueno, pues me tomo mi té matcha con el water drop, jengibre en polvo, creatina, 5 gramos de creatina. Esto de las grasas MCT las voy a quitar, las estuve tomando un tiempo, pero bueno, creo que las quitaré. Pero es que esto de brócolos voy haciendo ajustes. Esto me va bien, esto me va mal. Bueno, igual son creencias o cosas mías, pero voy haciendo ajustes. Realmente a mí brócolos me ha funcionado. Esto es mi experiencia personal y por eso cuando me funcionó me motivé mucho. Dije, esto hay que mejorarlo y pues lo he estado mejorando con el tiempo. Pero yo a la semana de, igual fue que de quitarme ciertos alimentos que estaban entrando en mi dieta, pues muy calóricos y muy azucarados y muy basados en la harina, ¿no? Y sustituirlos por este bol y unos suplementos y tal. Yo a la semana vi un cambio de la hostia. Que bueno, que no tiene que ser así para todos. Pues supongo que si estás mal es más fácil que te encuentres bien, que si ya te encuentras bien es más difícil que te encuentres súper bien, ¿no? Pero en mi caso fue así. Vale, bueno, pues me tomo eso, me tomo mi licopeno con la astaxantina, el saupalmeto. Y digo, ¿pero para qué vale el saupalmeto? Pues pinchas aquí, se despliega y aquí te explico para qué vale el saupalmeto. Y esto es lo que me tomo, pues, en la infusión de la mañana, que no rompe el desayuno, me la tomo antes del desayuno. O sea, que no rompe el ayuno. Y luego esto que está aquí es lo que me tomo antes de dormir. Pues mi ashuagandar, glucosamina, pigenina, aceite de hígado de bacalao. Esto, bueno, tiene mucho omega 3, tiene mucho vitamina D, vitamina A. Entonces, bueno, pues va bien. También es un poco grasilla, ¿no? Tomo un poco más de grasa de la que debería. Pero, claro, es que hay muchos alimentos grasosos que están cargados de nutrientes. Entonces, bueno, también cada uno de estos elementos, ves que tiene aquí el enlace de Amazon, donde puedes comprar el producto que yo utilizo. Pues mira, este es el temacha que yo me tomo. Estas cositas, ya os digo que eso, que las voy actualizando con el tiempo, ¿no? Y luego tengo aquí algunas recetas, pues, a lo largo del día, me suelo tomar algún puré. Ves que estos ingredientes del puré los puedes marcar, pues si estás en el súper, vas a decir, vale, ya he comprado esto, ya he comprado esto. Y lo vas marcando para no repetir, ¿no? Y aquí tengo algunas recetas, pues el gazpacho, el puré, el jugo verde, algunos platitos que en cinco minutos despachas unas tortas con aguacate, cositas así, que yo que sé, que a mí me han ido bien y ahí te las comparto por si te pueden servir. Y luego, finalmente, tengo la sección de ayuno. En esta sección, la idea es que tú pulsas, después de cenar, coges y pulsas este botón. Plum. Y entonces, a partir de ahí empieza un cronómetro para que la próxima vez que te metas en la aplicación puedas ver cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que comiste. Entonces, puedes ver, pues, cuánto tiempo está durando tu ayuno. Esto no es necesario que lo uses, pero es interesante. Pues, uy, ayuno de 16 horas. Sí, pero ¿cuánto tiempo llevo? Pues, te metes aquí y lo compruebas. Y, bueno, pues, esto es un poco el invento que he hecho, que a mí en lo personal, pues, me es útil y pienso que aquí también te puede servir. Así que ahí te lo dejo. Échale un vistazo en si a ti te apetece y ya me cuentas. Muchas gracias. Un besito.